La mujer y la barqueta La barqueta La tiene que clavar Otro viento vino Y se la llevo Mujer y barqueta No la cuido yo La mujer y la barqueta Siempre cuide usted Porque si esta mal sujeza La puede perder La mujer y la barqueta Siempre cuide usted Porque en cierta mal sujeta la pueden perder La barqueta Hace un momentico la tenía clavada Otro viento vino y se la llevó Mujer y barqueta no la cuido yo La mujer y la barqueta siempre cuide usted Porque en cierta mal sujeta la pueden perder La mujer y la barqueta siempre cuide usted Porque en cierta mal sujeta la pueden perder La mujer y la barqueta siempre cuide usted La mujer y la barqueta siempre cuide usted